Imagínense que le resumo la película de un joven que vive en uno de los lugares más peligrosos y sanguinarios de todo río de janeiro Él es Rocket, un joven normal que justo en este momento se encuentra entre la muerte y la muerte Pero no nos adelantemos aún, porque para llegar a este fatal destino, Rocket tuvo que pasar por muchas cosas antes Protagonizando así una película en la que si corres te atrapan y si te quedas te matan Hola a todos, soy Jan y les doy la bienvenida a mi canal ¿Cuál es esa película que los transporta más a su infancia? Es decir, esa que recuerda con más nostalgia y por qué Los mejores comentarios aparecerán al final del próximo video Así que mientras ustedes piensen en su respuesta, empecemos con el video de hoy Para resumir esta película lo haré en modo anime, empezando por el capítulo 1 Corre en los años 60 y este es Rocket de los 60 Pero este capítulo no trata sobre él, sino sobre estos tres curiosos personajes Cabellera, Alicate y Marreco Ellos tres conforman el trío Ternura, un grupo de pandilleros y ladrones que se pasan los días asaltando camiones de gas Y ellos son Bennett y Dadiño, los fanáticos seguidores de la pandilla Pero no se confíen, estos dos niños son cruciales para el desarrollo de la película Tanto que tienen su propio capítulo Pero ese se los contaré más adelante Un día a Dadiño se le ocurre una gran idea, ya que para ser bandido se necesita algo más que empuñar un arma Algo a destacar antes es que Marreco es el hermano mayor de Rocket Dicho esto, continuemos El plan de Dadiño era asaltar un motel Y aunque él tenía muchas ganas de participar en el asalto Cabellera, que es al parecer el líder del grupo Le da un revolver y lo deja vigilando Algo que molesta mucho a Dadiño porque fue su plan Pero no le queda más opción que obedecer Dentro del motel las cosas parecían andar bien Porque luego de amarrar a todo el personal El trío Ternura empieza a robar a todos los usuarios habitación por habitación Y cuando pensaban que todo estaba bien y que nada podría salir mal Dadiño hace un disparo de advertencia que alerta la llegada de la policía Así que no le queda más opción que emprender la huida con lo poco que lograron robar Mientras salían del motel escuchan múltiples disparos Y en la huida chocan el carro contra una cantina Marreco y Alicate huyen hacia la selva Y Caballera se esconde en una casa ajena Como ese fue uno de los asaltos más sanguinarios de toda la historia La policía quiere atraparlos vivos o muertos Pero nadie vio nada Pero como siempre nunca falta el infiltrado sin sueldo de la policía que lo ve todo Y les dice hacia donde huyeron los ladrones Pero igual la policía no los encuentra A partir de ese día el trío Ternura se separa Y cada uno toma un camino diferente Alicate del susto que vivió tiene una visión y regresa a la iglesia Marreco después de ser reprendido por su padre empieza a trabajar Pero no dura mucho en el camino del bien Porque se coge a la mujer del infiltrado sin sueldo Y después desaparece Y Caballera se enamora de la hija de la dueña de la casa ajena Y cuando planeaban escapar de Ciudad de Dios La policía lo descubre y lo mata Gracias a esa muerte Rocket quien no le aportó nada a este capítulo Conoce a su primer amor Una cámara fotográfica Corre en los años 70 Y este es Rocket de los 70 Él es un puberto estudiante Que pudo comprar su primera cámara con mucho esfuerzo Y aunque era de las más baratas Servía para tomarle fotos a su fantasía sexual y amor platónico Angélica La mujer por la que Rocket haría cualquier cosa Como por ejemplo ir a comprar maría al apartamento de Meguño Un ex compañero de la escuela que la dejó Y se convirtió en el dueño del territorio y la venta de drogas Y ahora si Capítulo 2 El relleno En este capítulo se nos cuenta la historia del apartamento de Meguño Y los distintos dueños que tuvo Como por ejemplo esta señora que no importa Luego este tipo que tampoco importa Después este otro tipo que sí importa Pero no aún Porque hace parte de otro capítulo más adelante Y por último El ex compañero de clases de Rocket Meguño Pero no piensen que este capítulo no sirve de nada Porque gracias a este relleno Damos paso a uno de los capítulos más importantes de toda la película Capítulo número 3 El peor bandido de todos C pequeño Este capítulo transcurre en los años 70 Pero tuvo sus inicios en los años 60 Cuando C pequeño aún se llamaba Dadiño Justo el mismo día del atraco al motel Y recuerdan que les dije que este fue uno de los asaltos más sanguinarios de toda la historia Y que por eso la policía quería el trío de ternura muertos Bien Pasa que cuando ellos atracaron el motel Dadiño se quedó vigilando Pero como fue su plan y no el de ellos Hace un falso disparo de alerta para que el trío de ternura se vaya Después entra al motel y los mata a todos Y sí sé lo que están pensando Este niño está completamente loco Después de eso Dadiño tuvo que huir por algún tiempo de la ciudad de Dios Y él junto a su amigo Bennett Se las arreglaron para sobrevivir en el mundo de la delincuencia Y cuando pensaban que todo estaba bien y que nada podría salirles mal Llega Marreco El hermano de Rocket Quien huía de la policía luego de cogerse a la mujer del infiltrado sin sueldo Para demostrarles que nada está bien y que todo puede salir mal Para él mismo Porque por tratar mal e intentar robar a Dadiño Este le tiende una trampa y lo mata Es así como de disparo en disparo Dadiño crece Y al cumplir la mayoría de edad Ya era uno de los asaltantes más buscados en todo Río de Janeiro Y uno de los más respetados en Ciudad de Dios Y en ese momento Dadiño se da cuenta que el verdadero negocio está en el tráfico de drogas Así que después de ir con un shaman para que lo bendijera Empieza a matar a los líderes de todos los territorios Menos el territorio de este tipo Zanahoria Amigo de Bennett Y uno de los ex dueños del apartamento y territorio que ahora comanda a Meguiño Bueno, comandaba porque llega a ser pequeño Y después de dar un disparo en la pierna Le quita el territorio Y fue así como en un solo día La favela era prácticamente toda de ser pequeño Capítulo 4 Bennett el Playboy Y no, no es lo que están pensando Bennett pasó de ser uno de los matones más temidos de toda la Ciudad de Dios A ser uno de los personajes más queridos Debido a que su interés por la cultura Playboy Que en esa época según la película eran los adolescentes que se ponían ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci Ok, no Retomemos Luego de convertirse en Playboy Bennett era adorado por todos Ya que regalaba a María, dinero Y evitaba que ese pequeño matara a muchas personas Y aparte se chafa a Angélica El amor platónico de Rocket Y Rocket se queda como yo a Miss 14 Virgen sin novia y pobre Como ya sabemos Un hombre dejaría todo por una mujer Y esta no es la excepción Porque Bennett se enamora de Angélica Y ella le pide que se vayan de la favela En su fiesta de despedida Bennett consiguió unir a todas las comunidades Como nadie nunca antes Pero cuando en una película todo anda muy bien Es porque se aproxima a una tragedia Pero antes Hay varios datos a resaltar Primero A ese pequeño le gusta esta chica Pero ella lo rechaza Segundo Bennett le compra esta cámara A el exnovio de Angélica Y luego se la regala a Rocket Y tercero Pero no menos importante Meguño El tipo al que C pequeño Le disparó en la pierna Y luego casi lo mata Por romper las reglas Fue hasta la fiesta de despedida De Bennett Para vengarse de C pequeño Dicho esto Continuemos Después de humillar al novio De la chica que lo rechazó C pequeño le quita la cámara a Rocket Y Bennett intenta recuperarla Mientras tanto Meguño se acerca sigilosamente Para vengarse Y entonces Mata a Bennett por error Protagonizando así Una de las escenas más tristes De toda la película Aunque igual se lo merecía Luego se va a pedir refugio Y ayuda al territorio de Zanahoria Pero Zanahoria lo mata Porque sabe que sin Bennett Que era el único que evitaba Que C pequeño le arrebatara Su territorio Está perdido Capítulo 5 The Punisher Este es Mane Gallina El mismo del que C pequeño Ridiculizó Y no contento con eso Luego lo golpeó Abusó de su mujer Mató a su tío Y a su hermano Y ametralló su casa Razón por la que Gallina ofendido Y con sed de venganza Se alía con Zanahoria Luego hacen un par de robos Para conseguir dinero Dejan a su paso Un par de víctimas Y se preparan Para la guerra Contra C pequeño Capítulo 6 Civil War En este último capítulo Regresamos al principio Con Rocket Entre la muerte y la muerte Por un lado Está C pequeño Y su pandilla Por otro Zanahoria Junto a Mane Gallina Y su pandilla Coincidencialmente Rocket trabaja de repartidor En un periódico Donde leyeron Dinero Y una cámara nueva Y con estos tres ingredientes listos Se desata el infierno Mientras todos se disparaban Rocket hacía lo propio Con su cámara Luego de un rato Solo quedaba sangre Y cadáveres por montón Mane Gallina Termina muerto A Zanahoria Lo atrapa a la policía Y C pequeño Termina libre Pero sin dinero Pero como ya les dije antes Mientras todos se disparaban Rocket también hacía Lo propio con su cámara Y fotografía El momento exacto En el que la policía Le recibe el dinero A C pequeño Después la policía Se va Y llegan los petardos Unos niños A los que C pequeño Odiaba Tanto que un día Los atrapó Y mató a uno de ellos Y cuando C pequeño Pensaba que Todo estaba bien Y que nada Podría salir mal Los petardos Le demuestran Que nada está bien Y que todo Puede salir mal Y de una forma frenética Lo matan Y si bien Ahora Rocket Tiene muchas fotos Que podrían resolver su vida Le surge una pequeña Pero importante duda ¿Cuáles fotos publicar? Si solo entrego Esta foto De C pequeño Consigo trabajo Pero con esta Me hago famoso C pequeño Nunca más me fastidiará Pero y la policía Así que Rocket Hace lo que cualquier persona Hubiera hecho Solo publica las fotos De la muerte de C pequeño Basado en una historia real Y hasta aquí el video de hoy No olviden que si les gustó Pueden dejar su like Y su comentario Los mejores comentarios Aparecerán al final Del próximo video También los invito A suscribirse al canal Y activar las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subo Un nuevo video Y sin más nada que decir Me despido de ustedes Yo soy Yang Y nos vemos Y nos vemos la próxima